La juventud ha manifestado que ha sido complicado conseguir las colillas para el concurso de baile de Apuestas Unidas del Pacífico. Hasta mañana la oportunidad para inscribirse. Vamos a hacer lo siguiente. Se pueden inscribir los grupos de los solistas hasta mañana a las 6 de la tarde en la sede principal de Apuestas Unidas y hasta el viernes hay oportunidad para que legalicen la inscripción llevando las colillas para que tengan más tiempo y así puedan recoger los que se está exigiendo. Recordemos que son, si es solista, 3 mil pesos en colillas y si es grupo debe ser 100 mil pesos en colillas mayores o iguales de 2 mil pesos en adelante y que sumen 100 mil pesos. Los chances deben haber sido realizados en el mes de julio. Hasta mañana, escuchen bien, hasta mañana y un día más se va a hacer la inscripción y hasta el viernes hay oportunidad para que los grupos solistas consigan las colillas para poder legalizar de esta forma la inscripción. Más informaciones a esta hora en el noticiero de Buenaventura. Y hablando de Apuestas Unidas del Pacífico, el fin de semana anterior se llevó a cabo un acto de exaltación a esta empresa del municipio de Dagua. La alcaldía de este municipio decidió exaltar a Apuestas Unidas para de esta forma reconocer su generación de empleo y apoyo social en este municipio. Por la generación de empleo, responsabilidad social y aporte al desarrollo del municipio de la alcaldía de Dagua y su reconocimiento especial a la empresa Apuestas Unidas del Pacífico en un acto de exaltación desarrollado desde el cumpleaños número 100 de esta localidad del Valle del Cauca. El galardón lo recibió en forma personal la gerente de Apuestas Unidas del Pacífico. Estas Unidas es la segunda empresa generadora de empleo en el municipio de Dagua el cual pues hombre, estamos generando primero que todo los ingresos a la salud del valle y de la ciudad y segundo generamos empleo a los dagueños. El alcalde de Dagua, Javier Osorio, reconoció en Apuestas Unidas del Pacífico una realidad estratégica que siempre ha estado presente en actividades y horas sociales allí desarrolladas. Para Dagua es una empresa de las más importantes que ha contribuido al desarrollo del municipio generando empleo, trabajo para la comunidad y la verdad que nos sentimos muy satisfechos y por eso los galardonamos con esa condecoración porque es una empresa que trabaja por el beneficio de Dagua. El evento se llevó a cabo el 20 de julio y estuvo antecedido por un desfile militar por las principales vías del municipio que el mismo día de la independencia de Colombia cumple años. En el parque central al final del desfile se presentaron artistas así como revistas militares al igual que bandas musicales de diferentes ciudades. Por primera vez en Buenaventura, el mejor del vallenato, Diomedes Díaz Además el rey del pacífico, Leonel Zawaski Y la agrupación del momento, Ángeles Viernes 31 de julio, 8 de la noche, Coliseo El Cristal Venta de boletas, Centro Comercial Bellavista, segundo nivel, locales 7980 Discoteca Capricornio, Itaenga En el Centro Comercial Brisas Plaza Shopping Patrocinan, Ron Viejo de Caldas Real Power, Bebida Energética, Hotel Pacific Itaenga Informes 2412-765-316-539-8095 Organiza Imperio Producciones Comercial Brisas